Música Hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros bendecimos la palabra de Dios que es preciosa muy buenos días amados aquí estoy una vez más para compartir con ustedes un nuevo día día viernes por cierto que hoy tenemos un ayuno así que un ayuno de fin de mes sabemos que también la oposición se está levantando con furia y está poniendo muchas pruebas y obstáculos pero mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo vamos a pedir la bendición de nuestro Padre en esta mañana para poder continuar con nuestro devocional papito lindo en esta mañana queremos reconocer tu grandeza tu poder exaltarte a ti Señor porque eres digno y merecedor de toda gloria y honra Señor a ti venimos porque sabemos que en ti vamos a poder alcanzar los propósitos para este día te rogamos tu protección divina que ángeles acampen alrededor de nuestras vidas que nos guarden a nosotros a mamá, a papá, a hijos a cada uno de nosotros Señor y cancelamos toda palabra de maldición que se haya levantado en contra de nuestras vidas la cancelamos, la declaramos inoperante toda obra del maligno todo trabajo, conjuro que se haya levantado contra la iglesia tuya Señor se cancela ahora nombre por nombre lo cancelamos todo plan del maligno contra nuestra salud contra nuestra economía contra nuestra vida espiritual se derrumba ahora porque declaramos que tú vives en nosotros Jesús y que tu Espíritu Santo es nuestra guía nuestro amado Paracleto quien nos redargulle constantemente de pecado, de justicia y de juicio y la sangre de Jesucristo que nos cubre de la cabeza a los pies confiados en ti andamos Padre eterno Jehová Yahweh santo, santo, santo te entregamos este devocional en el nombre de Jesús amén y amén bueno, ese es bien cierto que todos tenemos o vamos a tener hijos, ¿no? esa es la ley de la vida, ¿no? el tener tu hogar, tu esposo, tu esposa y luego vienen los hijos como producto del amor de la pareja, ¿no? y otros también tenemos hijos espirituales hijos que hemos parido con dolor ese dolor debe permanecer en nosotros hasta que Cristo sea formado en ellos como hemos leído Galatas 4.19 que dice, queridos hijos por quienes vuelvo a segurir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes Dios dice en su palabra que los hijos son herencia suya por tal motivo debemos verlos como un tesoro que se nos ha confiado por un tiempo y que ese tesoro rendiremos cuenta por ese tesoro de todo lo que Dios nos ha entregado somos sus mayordomos, ¿verdad? somos los padres esos arqueros que deben lanzar las flechas al blanco es una gran responsabilidad, ¿verdad? que se nos ha encomendado pero muchas veces nos damos cuenta cuando ya se nos está escapando de las manos alguna situación que pudimos prevenir con la oración y la intimidad con Dios por eso mis amigos padres de familia y todos porque de alguna manera somos papás también somos los padres los arqueros los hijos son las aetas o flechas que podríamos decir en el arco que representa la oración y es a través de ella que llegarán al blanco muchas veces pensamos que suplir las necesidades básicas como la comida la vestimenta la educación es suficiente pero esta responsabilidad va más allá es tener como prioridad o saber que necesitamos presentar en oración delante de Dios a nuestros hijos cada día lo podemos ver en esta oración de Ana en el primer Samuel 1.27.28 la oración de Ana fue contestada ¿verdad? la oración de Ana fue de consagración a Dios de su pequeño hijo Samuel por ese niño oraba y Jehová me dio dijo me lo dio lo que le pedí yo pues dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová como padres debemos de tratar de ser mejores intercesores y no solo buscar oración en medio de una crisis porque por lo general se espera que algo pase para orar recién ¿verdad? es lamentablemente el común denominador es ese ¿no? veamos esta práctica de interacción por ello como responsabilidad de suplir las necesidades básicas ¿cómo orar entonces por nuestros hijos? demos gracias a Dios por nuestros hijos como lo dice en primera crónicas 29 11 al 13 vamos a leer tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo oh Jehová es el reino y tú eres exceso sobre todos las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos ahora pues Dios nuestro nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre maravillosa la palabra de Dios y encontramos también en primera de reyes primera de reyes 8 o 50 ¿verdad? y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubiesen llevado cautivos pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a orar por ellos por nuestros hijos así oraremos de acuerdo a la voluntad de Dios que nos revele lo que hay en su corazón es decir lo que él desea para nosotros y para nuestros hijos así Dios pondrá sus pensamientos y planes a través de las oraciones a través de la escritura en nuestra mente para confesarla en nuestras oraciones oremos por el futuro de nuestros hijos estas son oraciones de espera que se verán manifiestas en su vida futura como por ejemplo esposas orar por sus esposas para que tengan una carrera trabajar que tengan un trabajo que sean dignos de hijos de Dios es decir que no sean trabajos que vayan contra la palabra y lo más importante el propósito de Dios en sus vidas o sea que si el propósito de Dios se cumple en ellos dice así Hebreos 6 13 del 15 porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa gloria a Dios entonces amigo amiga sobre todo padres de familia que tenemos que tomar la palabra de Dios tenemos que meditar en la Biblia tenemos que memorizar estos versos bíblicos y tener destreza con ellos de manera que cuando vayamos a la oración si es posible escribirlo primeramente poder orar con la palabra que Jesucristo sea formado en nuestros hijos Gálatas 4 19 que nuestros hijos que son la descendencia de los justos sean librados del mal como lo dice Proverbios 11-21 Mateo 6-13 que nuestros hijos sean enseñados por el Señor y tengan paz Isaías 54-13 5-14 que los mandamientos de Dios estén en su mente y corazón Hebreos 8-10 que honren a sus padres Efesios 6-1-3 no importa la edad que tengan ni la condición en que se encuentren Dios puede cambiar cualquier situación y cumplir sus planes y propósitos en ellos Persevera en la oración para que un día escuches la frase mamá papá gracias gracias por orar por mí vamos a leer 1 Tessalonicenses 5-16 al 18 Estad siempre gozosos orad sin cesar dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús entonces vale muy bien la pena poder memorizar los versículos hemos quedado que la Biblia es básica porque es el manual que Dios nos ha dejado para poder comunicarnos con Él pedir por nuestros hijos que crezcan con inteligencia como dice su palabra ¿no? ruega rogar y suplicar por nuestros hijos sean llenos de sabiduría interceder para que Dios ponga en el camino de tus hijos las buenas amistades pídele a Dios que aleje de tus hijos a todas aquellas personas a que quieren confundirlos orar que Dios les enseñe a tus hijos aprender a reconocer sus errores y podemos decirle gracias al Señor por nuestros hijos agradecer por cada uno de ellos porque son un regalo del Señor estando conscientes de todo esto y que nosotros como padres le hemos entregado a Dios al Señor nuestros hijos tenemos que orar todos los días porque es nuestra responsabilidad un día el Señor nos va a pedir cuentas sobre nuestros hijos que le hemos enseñado si hemos orado lo suficiente literalmente así como estoy diciendo no lo dice la Biblia pero si vamos a tener que dar cuenta y es un tema que también amerita a poder compartir en otro momento pero aquí el tema es como orar como debemos orar por nuestros hijos y es porque la cultura moderna ahorita el sistema del mundo está confundiendo a los niños a los jóvenes a los adolescentes aún a los adultos hay una confusión tremenda porque hay un manejo una manipulación manipulación del lenguaje de tal manera que ya podemos decir que se cumple la palabra una vez más cuando la palabra dice que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno ya estamos viviendo estos tiempos por eso es necesario que cuanto más en este tiempo doblar nuestras oraciones por nuestros hijos y por todos nuestros seres queridos pero la gran responsabilidad es nuestros hijos que tenemos que dar delante de Dios un día cuentas por ellos que este devocional sea de bendición es mi deseo para tu vida mujer, varón que nos escuchas esposos que están juntos tú que estás escuchando quizás tú dirás bueno yo soy soltero pero tienes una responsabilidad que de veras de repente tu sobrina que vive contigo no tiene papá tu vecinita que está acostado y siempre la ves no tiene mamá es decir tus sobrinos no tienen el papá falleció ahora con tantas muertes que han habido últimamente entonces no podemos ser indiferentes siempre van a haber niños que vas a encontrar en la vida y por el hecho de no ser padre no te inhibe de poder orar si tú oras siendo que no eres papá pero tienes esa carga vamos a decir no preocupación por ellos ora llévaselo al señor claro que la responsabilidad como responsabilidad es de los padres ¿verdad? mis amados yo deseo de todo corazón que esto sea de mucha bendición y que lo apliquen que me dejen sus comentarios porque para mí es importante poder escucharlos a ustedes también saber si estos yo sé que la mayoría de los que aquí ingresan son personas ya que son abuelos como la que habla ¿verdad? pero también es bueno que me comenten algo de lo que quisieran que toquemos ¿qué tema les gustaría escuchar hablar? porque no todo muchas veces es para nosotros pero justamente estoy dando esos temas porque el señor está hablando sobre los matrimonios sobre los hijos porque está en peligro como siempre lo digo el hogar el matrimonio la familia está en peligro de extinción entonces tenemos que nosotros que estamos viendo que ya se dice yo no soy mamá ya no tengo hijos chicos pero tenemos también responsabilidad porque estamos viendo lo que está pasando con nuestro prójimo inmediato que son nuestros nietos nuestros vecinitos que son chiquitos entonces no podemos excusarnos delante de Dios bueno tú no tenías hijos pero tenías nietos ¿has orado por tus nietos? entonces es responsabilidad de todos yo diría que lo primordial es en los padres ¿verdad? pero eso no nos exime a nosotros que estamos viendo a los niños todo lo que están sufriendo en este momento hay niños que mueren de hambre que desfallecen ¿y qué dice la palabra? levántate da voces en la noche al comenzar las vigilias derrama como agua tu corazón ante la presencia del señor alza tus manos a él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles lamentaciones 219 te dejo con este este versículo para que medites tú que ya tus hijos están grandes ya eres abuelo o que simplemente eres un joven que no todavía no tiene hijos pero tienes sobrinos pero tienes sobrinos y ves muchas injusticias con los niños de repente no son los propios sobrinos tuyos son jóvenes o niños que viven a tu alrededor y que te te has puesto triste en algunas oportunidades ora por ellos ora por ellos proponte orar por esos niños y yo espero pues que este tiempo pueda ser de mucha bendición en tu vida este tiempo en que hemos reflexionado sobre el tema de la oración a nuestros hijos pero todos de alguna manera espiritualmente o físicamente somos padres ¿no? padres tenemos hijos tenemos que orar dice ¿no? orar sin cesar como ya lo hemos leído hace un momento estás siempre gozosos orad sin cesar dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús con esta servidora será hasta el día la próxima semana Dios mediante y bueno estaremos tocando el tema yo pienso que el mismo ¿no? para que veo que la gente ya no está comentando entonces como que quisiera ya no seguir pero esto lo pone el Señor así que apóyenme déjenme su comentario por favor y si no no es el tema que tú estás esperando no te habla personalmente a ti a Dios Dios a ti no dejes de de comentarlo dile mira esto está pasando y coméntamelo para saber que 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 es el tema que tú quisieras escuchar yo te voy a agradecer bastante porque ustedes también están abrazados por mis oraciones a cada uno yo no los conozco todos sus nombres pero si los tengo mis oraciones que Dios les bendiga déjenme la manito levantada compartan los videos y con esta servidura será hasta el día de mañana Dios mediante chau chau